¡Comenzamos! Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Para Muy Vergel. En esta ocasión pues tengo el gusto de presentarles a Héctor Esparza. Hace muy poco lo conocí y bueno, voy a hacer mi historia antes de darle la bienvenida formal, que nos platique qué está haciendo. Hace varios años yo descubrí la revista Nomádica, que es un esfuerzo de Héctor, y bueno, es una revista que a mí me tiene muy sorprendida. Ya no se imprime, ¿verdad Héctor? No, ya terminó su ciclo. Terminó su ciclo, pero... De 20 años, duró 20 años circulando. Hay colecciones todavía, ¿no? Sí, sí, hay muchas ediciones que se conservan. Incluso hay todavía ejemplares a la venta en revistas Juárez, en otro puesto que está acá en la Alianza, en la librería del maestro. Aún pueden hallar ejemplares, sí, sí, sí. Yo tengo por ahí mi colección, ya la he compartido a Héctor. Hace muchísimos años en una feria vendían colecciones y a mí me gustó muchísimo esta propuesta. Y en algún momento dije, bueno, yo quiero trabajar ahí o colaborar o escribir o conocer a quien hace. ¿Y luego por qué no te acercaste? Pues a sabes de la vida me llevaron después a conocerte, ¿no? En ese momento me gustó muchísimo la propuesta y como que mi diálogo interno dijo, ojalá y algún día yo pudiera colaborar con algo así o conocer a la persona que hace la revista, ¿no? Que coordina. Y bueno, la vida me regaló esta oportunidad. Hace un mes más o menos conocí a Héctor. Nos fuimos a dar un rol por aquí en las casas del agua de la laguna y tuve la oportunidad de decirles esta experiencia, ¿no? Esta anécdota de que yo quiero colaborar o conocerlo o hacer algo. Y bueno, ahora tengo este regalo de coincidir contigo. Gracias, qué amable. Bienvenido al programa de Páramo y Bergen. Un esfuerzo pues del observatorio, los compañeros de ingeniería ambiental, en el que nosotros queremos, trabajamos en tres vías, que es investigar, articularnos en redes, es decir, esta problemática ambiental no la vamos a resolver solos, necesitamos el esfuerzo colectivo. Y como un tercer paso o resultado esperado es que logremos incidir en la región lagunera. Hay una de las formas de incidir es a través de la educación ambiental, de difundir la enorme riqueza cultural que tenemos, cultural, natural, aquí en la región lagunera. Me gustaría que este programa estuviera enmarcado en que, bueno, es octubre, mes del desierto chihuahuense. Nosotros en la laguna somos... Por ahí alguna vez leí que Francisco Valdez Pérez Gasga mencionaba que la laguna era el corazón del desierto chihuahuense. Entonces esta frase me parece sumamente poderosa. Y pues muchas gracias por estar en este marco de celebración del desierto chihuahuense. Héctor, platícanos por favor quién eres tú, a qué te dedicas, tu formación, cómo te fuiste metiendo en estos proyectos relacionados con difusión. Por favor. Sí, gracias maestra por la invitación y también gracias a todos los compañeros de la Ibero. Yo soy periodista, estudié comunicación en el ICITAC, una universidad que ya no existe, pero estando en la universidad, desde el primer semestre me enganché con el tema periodístico. Ahí tuve grandes profesores como Gilberto Prado Galán, que también estuvo participando en Ibero, así que en paz descanse, el gran Gil. También tuve como maestro a Saúl Rosales, a Juan Oé Fernández, sí, el profesor Treviño, que me involucraron en el tema periodístico. Y te digo, desde el primer semestre me enganché, estuve colaborando con la revista institucional y desde ese momento empecé a reportear temas diversos. Pero es en los noventas aproximadamente cuando en revista de Coahuila, que fue uno de los medios donde colaboré, me empiezan a asignar órdenes de trabajo relacionadas con los temas rurales. Y entonces eso me dio la posibilidad de conocer los pueblos de Coahuila y de Durango y percatarme de las condiciones en que viven y de enterarme de sucesos y actividades de las comunidades rurales que me parecía, no me parecía, sino que son actividades fundamentales para el desarrollo de la industria moderna, pero que no les redituaban a los campesinos. Me estoy refiriendo a casos muy específicos como la gente que vive de la recolección de orégano, de la recolección de candelilla, por ejemplo. Dos productos del semidesierto que le aportan a la gran industria mundial, internacional, porque por ejemplo, el caso del orégano, empresas como McCormick, que elaboran alimentos, utilizan el orégano. Y es orégano que recolecta a la gente del desierto de esta región. Y el tema de la candelilla también es muy singular porque de esta planta se obtiene una cera que impulsa la industria de los chicles, de las ceras lustradoras, de los cosméticos. Los cosméticos están hechos a base de candelilla. Entonces, al saber yo esto y enterarme de las condiciones de vida de la gente del desierto, dije, esto lo tiene que conocer el resto de la población. Esto lo tiene que saber la gente para voltear nuestra mirada a la riqueza del desierto, pero también a la problemática. Riqueza ambiental, riqueza histórica, arqueológica, paleontológica y las problemáticas que esto conlleva. Entonces, ese conocimiento lo compartimos en aquel momento quien fuera mi socio y tomamos la decisión de por lo menos publicar un libro en un primer momento. Pero ya platicando con mi editor, Álvaro González, de Revista de Coahuila, él propuso la producción de una revista. Te estoy hablando de finales de los noventas, cuando todavía las propuestas eran hacer algo en papel. Entonces, Álvaro dijo, ¿por qué mejor no producir una revista de tal manera que esto te permita seguir viajando, seguir conociendo el entorno y seguir publicando al respecto y comercializarla? Me pareció buena idea. En 1999 edité el número cero donde se fue toda mi lana, todos mis ahorros y se imprimió ese número cero y quedó en el congelador porque no se obtuvo los ingresos adecuados para mantenerlo, para continuar. Entonces, me seguí yo reporteando. O sea, no he dejado de reportear, no he dejado de escribir, te digo, desde el 88 a la fecha. Desde entonces he estado trabajando en el área periodística. Y en el 2002, nada más para sacarnos la espinita, le propuse al que fue mi socio, digo, saquemos nada más seis ediciones para sacarnos la espina, para no quedarnos con ese proyecto ahí que no se quede olvidado. Consigamos el recurso suficiente nada más para pagar la imprenta. O sea, ni siquiera planteábamos tener un ingreso, sino únicamente cubrir los costos. Y bueno, sí logramos conseguir publicidad para la impresión del primer ejemplar, del primer número que lo dedicamos a los dinosaurios de Coahuila. Se imprimieron, si mal no recuerdo, mil quinientos ejemplares y se hizo la presentación en el Instituto Coahuilense de Cultura y entregamos algunos ejemplares a revisterías. De hecho, ahí hay una anécdota que siempre cuento en el sentido de que llegamos con un voceador a ofrecerle la revista y el eslogan en aquel entonces era ecodiversidad, arte e historia del norte de México. El eslogan de Nomádica. Cuando la ve, el voceador dijo esto no se va a vender. Esto es muy aburrido, estos son temas que no le interesan a la gente y no la aceptó, la rechazó. Fuimos a revistas Juárez con los dueños de revistas Juárez y ellos sí me aceptaron la revista. Hicimos la presentación a los dos, tres días que le entregamos la revista a esta distribuidora y el día de la presentación a Jenny Cocul me hablan de revistas Juárez y me dicen oye no tienes más ejemplares ¿por qué? Porque se agotó. Se vendió la totalidad del tiraje y el número dos también se volvió a vender de tal manera que pues eso nos permitió tener un ingreso a final de ese año de esos seis ejemplares un ingreso que nos hizo repensar o replantear el proyecto y decir oye pues ¿y por qué no lo continuamos? ¿por qué no lo convertimos en una empresa? ¿por qué no lo formalizamos y nos lanzamos y eso fue lo que ocurrió nos dimos de alta en los padrón de proveedores bueno en Hacienda pues ya estaba dado de alta yo porque fui el que asumió la parte administrativa y el proyecto pues se aventó veinte años veinte años cubriendo los sectores rurales de Coahuila y de Durango siendo el portavoz de esta gente del desierto que te digo ¿no? el desierto que vive que viven aislados y que a pesar de ello contribuyen para el desarrollo de la economía de las ciudades y en la ciudad no lo sabemos entonces este este proyecto fue el que me permitió además enriquecer y tener más elementos para compartir esta información no sólo a través de la revista sino a través de clases porque también doy clases a nivel universitario a través de conferencias de talleres a través de otra serie de producciones independientes comparto ese pues esta información toda toda la este todos los fenómenos que he ido conociendo a lo largo de este de este trayecto también permitieron que la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas reconociera este esfuerzo de divulgación que esto fue algo que en lo personal pues ha sido muy muy gratificante porque hay este una necesidad de conocer lo que vive la gente del campo pero también hay es fundamental que se conozcan las acciones que se llevan a cabo de manera muy puntual en diferentes zonas del desierto para este cambiar la o para enriquecer la calidad de vida de la gente del desierto y por ello me parece muy significativo este reconocimiento de la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas a este trabajo de divulgación de lo que ocurre en el desierto muchas gracias no de nada te comentaba que bueno la disposición del programa casi siempre son de tres a cuatro preguntas y generalmente la primera va de cajón que ustedes conozcan quién es nuestro o nuestra invitada y las siguientes son dudas o preguntas que me van surgiendo con la primera respuesta y con esto que nos acaba de compartir Héctor bueno pues ya me salieron como 20 preguntas que por tiempo no podemos hacer pero sí me gustaría retomar algunas palabras o algunas ideas y que tiene que ver también con la plática que tuvimos el día que visitamos las casas del agua primero reconocernos como gente del desierto sí hace ratitito antes de venir para acá para grabar estaba leyendo una crónica de los irritilas y mencionaban algo que me parece muy profundo en el sentido que esta línea decía los irritilas o los laguneros ahorita no me acuerdo bien como la palabra son mitad hombres mitad peces y esto me gustó porque por supuesto que evoca esta relación que tenemos con nuestro medio natural de que es común que pensemos que en el desierto pues es algo obviamente árido en lo que no hay vida sin embargo aquí llevamos cientos de años conviviendo con la naturaleza si no es que miles y si no es que miles decenas de miles y esta permanencia mi lectura podría ser que es aprender a convivir con la naturaleza no como lo hemos hecho los últimos años de depredar de avasallar de sobreexplotar sino que hemos convivido con el medio y con lo que nos ofrece entonces empezaré con esta parte de la gente del desierto al comienzo de tu respuesta mencionabas a personas importantes como Gilberto Prado como Saúl me gustaría conectarlo tratar de conectarlo con esta parte de los diálogos como generacionalmente nos hemos ido compartiendo el conocimiento no solo respecto a la relación con la naturaleza sino de nuestros oficios ustedes como periodistas como han compartido este este diálogo que es insisto parte de lo que platicábamos de como para cerrar la idea de la pregunta cómo podemos seguir dialogando con otras generaciones que no están impuestas si no conocen las formas en las que las generaciones previas nos relacionamos o nos acercamos al conocimiento nosotros íbamos todavía a la biblioteca de la Alameda nosotros todavía hacíamos fichas bibliográficas nosotros íbamos todavía como al lugar para conocer para tener evidencia sin embargo estas generaciones ya no tienen esa necesidad incluso ya tienen todo pues aquí en el celular cómo podemos seguir en esta tónica de no solo lo que se comunica sino cómo se comunica cómo seguimos difundiendo divulgando la riqueza impresionante de nuestra región aprendiendo de nuestras generaciones anteriores y en estas nuevas formas un ejemplo pues es nomádica tú comentabas bueno antes las formas eran en papel en papel y ahora ahora es digital ahora es digital cómo transicionaste esta necesidad de hacer crecer el conocimiento de compartirlo de dialogarlo con lo que tú aprendiste de otra forma pero ahora ahora lo tenemos que demostrar compartir enseñar divulgar de otras formas que ha sido un reto para nuestra generación creo yo pero esto es fundamental para poder seguir valorando nuestros recursos sí bueno hay dos aspectos primero la parte cómo llamarlo la necesidad o la transformación o modificación de los canales de difusión y cómo han cambiado las condiciones que llevaron a terminar con este medio de comunicación impreso en papel y trasladarlo a un medio digital que es la página web y las redes sociodigitales pero siguen siendo canales de comunicación sí y para para responder a lo que planteas hay dos elementos que esos no van a cambiar y que siguen siendo buscados por la gente que son las historias contar historias y transmitirlas con emoción a mí me parece que esa va a seguir siendo la estrategia para comunicar ideas para comunicar problemáticas para vincular vincular las generaciones para acercar a las nuevas generaciones a su terruño porque efectivamente estas generaciones ya no están leyendo la revista empresa pero están buscando información a través de las redes sociodigitales qué tipo de información es lo que hay que averiguar pero independientemente de la información que ellos están buscando se enganchan con aquella donde le cuentan historias y estas historias están siendo personificadas por gente parecida a ellos que tienen las mismas características que tienen la misma edad que tienen los mismos problemas que tienen los mismos deseos los mismos anhelos los mismos sueños y está encontrando una historia allí tenemos que seguir contando historias a fin de cuentas es a donde quiero llegar tenemos que seguir contando historias y hacerlo con emoción si hay una ruptura entre generaciones me parece que se da porque se quiere imponer algo es decir yo tengo la razón yo tengo la verdad y tú deberías de hacer esto como es posible que estés pensando otra cosa y no estés pensando en lo que yo pienso y me parece que esa imposición es la que ha roto la conversación creo yo y si nos detenemos un poco y nos ponemos a a pensar en y a escuchar a las nuevas generaciones escuchar cuáles son sus necesidades sus inquietudes sus anhelos nos vamos a dar cuenta de que probablemente hay una coincidencia en lo que nosotros también deseamos y anhelamos lo que pasa es que ahí lo que tenemos que cambiar nosotros es cómo se los estamos comunicando y ese cómo te digo insisto es volver a las historias contar historias porque te digo a ver qué película están viendo ahorita los chavos qué películas fueron a ver qué están viendo la del Joker y qué historia nos cuenta el Joker una historia de amor a fin de cuenta sale ya la chica no la he visto yo pero supongo que como salió aquí en Lady Gaga que es la novia del Joker la novia del Joker hay una historia de amor y las historias de amor están dadas desde que empezamos a contar historias y van a seguir estando allí bueno pero qué elementos son los que tendríamos que ir añadiendo o enriqueciendo en esta historia de amor por el desierto el tema ambiental el tema ambiental está este si está siendo valorado por las nuevas generaciones si o sea quieras o no hay muchachos y muchachas que se están preocupando por el tema ambiental el asunto es que estamos haciendo nosotros los adultos y las empresas para engancharnos con ese tema ambiental ¿a qué voy yo? este los chicos están yendo a Starbucks a comprar su café pero Starbucks está ofreciendo alternativas para no consumir plásticos por ejemplo no lo está haciendo sigue entregando vasos de plástico popotes de plástico y ahí tendría que cambiar ese asunto entonces son estas empresas las que no están enganchadas con las nuevas generaciones pero bueno pero volviendo al punto es contar historias seguir contando historias con emoción que sea porque es emocionante enfrentarse con el semidesierto porque es emocionante conocer las especies de flora y de fauna que están en el semidesierto porque es emocionante conocer la historia de los ríos pero hay que decírselos a ellos con esa con esa emoción que a nosotros nos invade tú mencionaste esta parte de las historias de amor y siempre pensamos que las historias de amor pues es un hombre y una mujer que no sé a lo mejor buscan casarse tener una familia y tal y tenemos esta idea como del amor romántico pero creo que de lo que estamos hablando como es este amor por nuestra región y a fin de cuentas también hay una frase que me gusta mucho que está muy relacionada con la defensa de los recursos del medio ambiente que nadie defiende que nadie defiende lo que no ama y para amarlo hay que conocerlo hay que explorarlo hay que entender cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos frente a una complejidad del mundo natural que creo que la ignorancia es atrevida creemos que podemos imponerle a la naturaleza un rigor desde nuestra lógica humana y esto nos ha afectado y esto nos tiene ahorita ya contra pues contra la pared en cuestiones medioambientales me gustaría mucho ir como que cerrando el programa con una idea que también surgió en esa plática en ese rol que tuvimos por las casas del agua del periodismo ambiental el periodismo ambiental frente a esta urgencia de la temática ambiental en el mundo cómo podemos o cómo pueden apostar las personas que ejercen el periodismo seguir replegándonos en estas trincheras que no son otra cosa más que posiciones que tomamos por el amor que le tenemos a nuestra región cómo pueden seguir fortaleciendo sus conocimientos qué tipo de talleres pueden tomar recientemente algunos compañeros periodistas estuvieron en un diplomado sobre acuíferos que nos impartió por ahí la UNAM y a mí me gustó mucho este ejercicio digo en lo individual pero me gustaba mucho ver a mis compañeros ahí para todos fue un reto estar ahí haciendo ecuaciones y cosas que jamás sí porque tengo entendido que fue algunas materias fueron muy técnicas sí fue muy técnico pero creo que todos le entramos le sufrimos pero le entramos con mucho gusto y ellos desde su quehacer como periodistas tú también como periodista pues haciendo este esfuerzo de superar una disciplina que a lo mejor no nos gusta tanto pero porque sabemos que en esta superación vamos a encontrar reforzar nuestro lenguaje para poder seguir explicando lo que vivimos de tal suerte que este colectivo esta gente del desierto del desierto vivo pues nos sigamos uniendo en una especie también de resistencia porque tú lo comentas claramente hay grupos de poder que no les interesa la cuestión ambiental y no va a ser hasta que esté confrontado un grupo con otro uno defendiendo la naturaleza y otro sus intereses económicos lamentablemente que realmente vamos a poder definir estrategias puntuales que pueden hacer los compañeros periodistas que apenas van empezando que tipo de talleres de formación como se pueden unir en este marco de periodismo ambiental no solo como un apartado en una propuesta no sé en una revista o en un siglo no sé si como un apartado más bien como una propuesta personal una trinchera o una posición frente a esta situación tan adversa que estamos viviendo si es que la formación tiene que ser integral y el asunto va más allá del periodismo y tiene que ya permear en todas las actividades educativas y profesionales el tema de integración de todas las áreas y de todas las materias porque el aspecto ambiental está incidiendo en todas nuestras actividades político económicas sociales y culturales entonces de entrada tenemos que comenzar a ver el aspecto ambiental no de una forma aislada sino integrada con todas nuestras actividades que ha sido difícil a pesar de que estamos padeciendo los impactos del cambio climático no queremos no hemos roto o no hemos querido entender que tenemos que integrar el aspecto ambiental a nuestras actividades porque dependemos de la naturaleza o sea en términos agrícolas ya resulta menos productiva la tierra por este impacto ambiental en términos individuales ya nos estamos enfermando con las pandemias por cuestiones del cambio climático o incluso ya el recibo de la luz no sale más caro en verano porque estamos pagando más el recibo ahí están los impactos y las consecuencias del cambio del cambio climático pero no lo hemos integrado a nuestras actividades en términos periodísticos es exactamente igual los medios de comunicación a pesar de que ya saben que el tema ambiental debe estar en la agenda periodística no han sido capaces de romper el paradigma y de empezar a abordar las otras secciones o las otras o las otras temáticas con una visión ambiental la economía la sociedad la política las finanzas con el ingrediente ambiental toda la empresa periodística no ha logrado romper con ese esquema los compañeros periodistas si están más conscientes pero cuando llegan con su nota con ese ingrediente ambiental ha sido muy difícil que la coloquen pero ha habido ha habido ejemplos que nos dicen que si hay sensibilidad hacia el manejo del tema ambiental en términos periodísticos uno de los ejemplos es el que tú mencionas y anteriormente aquí mismo en la iberoamericana en alianza con la organización de las naciones unidas con el programa de las naciones unidas para medio ambiente también llevó a cabo un taller en el cual participamos todos los reporteros de la comarca lagunera y durante esa semana que duró el taller y un poquito más aparecieron notas informativas de carácter ambiental entonces para responder de manera muy puntual a lo que planteas es seguir con la capacitación seguir con la capacitación para periodistas sobre el tema ambiental dos abordar el tema ambiental de una manera integral con otras disciplinas no distanciarlo cuando estamos hablando de cambio climático verlo desde la óptica económica desde la óptica cultural social política fiscal contable de derecho o sea porque el tema ambiental está incide en todas las actividades entonces eso insistir en esa vinculación sí y y un último o un tercer punto es llevar a pasear a todos al campo o sea que salgan un poquito de la ciudad y conozcan dónde nace el río Nazas dónde nace el río Guanabal por dónde corren dónde desembocaban cómo son los parajes qué hay en el camino que observen a su alrededor las plantas los animales que conozcan las estrategias de adaptación de los seres vivos del desierto y verás que habrá este habrá muchísima sorpresa y eso podrá sensibilizarnos más sobre lo difícil que resulta la vida en el desierto y eso nos traerá como consecuencia ya un manejo más consciente y constante del tema ambiental de nuestras notas periodísticas no sé qué opinas tú sí muchas gracias Héctor a mí me gustaría bueno para cerrar compartir una idea es parte de una línea por ahí de Boaventura de Sousa Santos en la que habla de que toda lucha local es una lucha global la temática ambiental muchas veces estas fracturas ocurren o a mí me ha tocado percibir en las clases de derecho ambiental que esta fractura ocurre porque la persona se siente frente a poderes mayores qué voy a hacer yo contra una empresa qué voy a hacer yo contra un gobierno sin embargo aquí en la laguna en este desierto vivo en este desierto que resiste en esta gente en el desierto que insistimos desde muchas trincheras cómo podemos seguir siendo una lucha local que abone a esta lucha global me gustaría que cerraramos con esta idea Héctor y hago referencia a ejemplos muy puntuales de lo que ha pasado aquí en la comarca lagunera la gente se ha logrado asociar pequeños grupos si quieres tú pero han logrado cambios e impactos en las políticas públicas estoy pensando en Prodefensa de Enlaces por ejemplo una asociación civil que nace de un grupo de ciudadanos interesados por la protección del medio ambiente y su trabajo como asociación civil como organismo no gubernamental logró que el gobierno del estado de Durango decretara como parque estatal el cañón de Fernández por ejemplo luego más adelante o un poco antes ellos también este junto con otros ciudadanos lograron que el ayuntamiento de Torreón decretara Jimulco como reserva como área natural protegida pero de carácter municipal la primera en el país no se había este no se había tenido una una declaratoria como esta similar entonces Jimulco es es área protegida de carácter municipal y luego está el parque estatal cañón de Fernández luego esta misma agrupación logró que el parque que el cañón de Fernández fuera reconocido como un humedal de importancia mundial por organizaciones internacionales no sólo locales sino que a nivel mundial ya está en el catálogo de humedales de importancia mundial el cañón de Fernández estos mismos ciudadanos lograron y este posteriormente que se declarara una gran zona como área natural protegida es la recientemente decretada área natural de protección ríos y montañas de la comarca lagunera que este se enfoca en la protección de los recursos naturales y es una zona muy amplia que apenas bueno ya entró en vigor ya se publicó el decreto se está tratando de armar un programa de manejo pero esos son ejemplos de cómo si puedes llevar a cabo acciones locales que van a tener un impacto global son ejemplos de organización ciudadana son ejemplos de interés y de preservación que que están moviendo a los gobiernos a voltear a tomar decisiones no es lo único que hay que hacer es difícil porque del decreto a la preservación todavía hay un trecho muy largo que recorrer pero por lo pronto eso permite que haya reconocimiento que volteen empresas organizaciones y gobiernos a este lugar y que pongan atención al respecto estoy acordando de la Coca-Cola por ejemplo que en su política de responsabilidad social dijo aquí tengo una lana donde la invierto y Fundación Jimulco dijo aquí aquí trae ese dinero para llevar a cabo obras de restauración de suelos entonces bueno ahí te digo son esos pequeños ejemplos que si le están que si le van a abonar y que pero que se deben replicar en muchísimas áreas en muchísimos municipios para que sean más contundentes esos impactos pero están los ejemplos muy bien muchas gracias al contrario con esto cerramos nuestro programa en este marco del desierto chihuahuense que bueno que cerraste con este mensaje de nuestros compañeros y compañeras de Prodefensa para ellos un saludo y un agradecimiento por supuesto por todo el trabajo que hacen así es un gusto compartir las trincheras con ustedes y contigo Héctor muchas gracias por estar aquí un gusto conocerte gracias gracias